Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Salud Noticias. Mi nombre es Mariel Pipa y estos son nuestros titulares. Hoy en Salud Noticias, hombre, dona riñón a su hijo y le salva la vida. Cuídate del sol y las playas contaminadas. Feria del Empleo en Salud ofertó más de 100 puestos laborales para personas con discapacidad. Esto y más, hoy en Salud Noticias. El Hospital Nacional Ramiro Pialé de Juní se convirtió en el escenario de una gran muestra de amor. Mi padre pudo donarle riñón a su hijo y con ello salvarle la vida. Veamos más en la siguiente nota. Le donó un riñón a su hijo para que siga viviendo. Un milagro de amor ocurrió en Junín. Con 59 años, Cesario Ninahuanca le salvó la vida a su hijo, Daniel, de 28 años. No me va a alcanzar vida para poder agradecer. Es mi héroe dos veces que me da la vida. No hay palabra. El joven padecía de insuficiencia renal crónica y la única manera de sobrevivir era con una donación de riñón. Su padre no lo pensó dos veces. Lo veía mal a él porque era frustrante, era triste verlo así. Decirle a las personas que donan esos órganos porque donar órganos es salvar una vida. La cirugía duró más de seis horas. Fue realizada por un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud. A pesar de la alegría por el exitoso trasplante, la realidad aún es gris. Actualmente aquí en la Ciudad Huancayo tenemos una lista de espera de más de 60 pacientes. Nadie está exento en necesitar un órgano, un corazón, un riñón, un hígado, una córnea. Ante ello, el llamado a la población. Una sola persona va a poder salvar a 10 personas en vida. La única prueba que existe vida después de la muerte es la donación de órganos. El Hospital Ramiro Priallé Priallé de Junín es el principal centro trasplantador en provincias. En lo que va del 2023, este es el noveno trasplante exitoso en dicho centro de salud. Se viene uno de los veranos más calurosos por el fenómeno del niño. Ante ello, el Salud te advierte no ingresar a playas contaminadas, sobre todo protegerte del sol para cuidar tu salud. El verano limeño alcanzará temperaturas pico de 31 grados. Siga las recomendaciones para evitar que el sol dañe su salud. Uno se levanta, se asea, se aplica su protector solar. Eso es muy importante. Debe aplicarse en la mañana, mediodía y en la tarde. Y si trabajamos expuestos al sol o vamos a hacer algún tipo de actividad al aire libre, hay que aplicarnos el bloqueador cada dos a tres horas. Tiene que cuidarse, así no salga de casa o trabaje en oficina. Debe usar bloqueador, siempre que esté expuesto a luz solar. Las consecuencias por no hacerlo podrían ser muy graves. ¿Qué consecuencias pueden traer en nuestra piel? Una dermatitis, que es la inflamación de la piel. El paciente manifiesta escosor, prurito, la aparición de granos. Lesiones que si el paciente se rasca pueden infectarse y producir ya una dermatitis infectiva o infecciosa. Usar sombreros de ala ancha y evitar la exposición entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde son otras medidas de prevención. Por otro lado, si quiere ir a la playa, asegúrese de que no esté contaminada. Si ya ingresó a una, atento a los síntomas. Molestias gástricas, entre ellas, como le mencioné, dolor del estómago, las náuseas, inclusive diarreas. Y en el caso de alguna infección ya establecida, digestiva, podría causarnos hasta fiebre. Para combatir estos males, lo primero es la prevención. Se ha salido una lista de playas que están contaminadas y que no son aptas para bañarse, pues acudir a otras playas, evitar ir ahí. Y si fuimos y nos produjo algún tipo de problema cutáneo, acudir al dermatólogo para recibir el tratamiento pertinente, no automedicarse. E-Salud exhorta a la población a seguir estas recomendaciones para disfrutar de un verano seguro y saludable. El Seguro Social de Salud y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizaron una feria laboral dirigida a personas con discapacidad. La feria denominada Yankaita Munami, que en español significa quiero trabajar, se llevó a cabo en la playa Miller, en Jesús María, y ofreció más de 100 puestos de trabajo en 20 empresas privadas. Asimismo, la gerencia de oferta flexible brindó servicios gratuitos de medicina interna, medicina física y rehabilitación, odontología y vacunación. Si buscas trabajo, ingresa a Google y coloca Empleos Perú. Haz clic en la primera opción y postula al trabajo de tu agrado. De esta manera, E-Salud promueve la igualdad de oportunidades en beneficio de las personas con discapacidad. De esta manera, hemos llegado a la parte final de la edición informativa de E-Salud Noticias. Recuerden que para estar atentos a nuestro contenido, pueden ingresar al portal de E-Salud o seguirnos en nuestra cuenta de YouTube. Hasta pronto. E-Salud Noticias